Detienen a autor confeso de violación y muerte de una niña en San José de Chiquitos, el asesino es su primo. La presidenta constitucional, transitoria Yanine Áñez entrega equipos en la maternidad Percibolan. El hijo y sobrino de Faustino Yucra, mediante audiencia de apelación, buscan su libertad. Ordenan detención domiciliaria para ex vocales del Tribunal Electoral Departamental. Nos vemos en Noticieros al Día. ¡Gracias!